Frente al edificio del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, en reclamo de sus prestaciones laborales. Mande a alguien a revisar eso. Es lo que no quiere pagar, no está jugando con nosotros. Nosotros tenemos plomo en la sangre de los combustibles porque teníamos que estar sentados ahí. Estaban para defender el derecho de la sociedad, de que no fueran engañados con el GLP, de ver qué se hacía con el GLP. El gobierno no tenía ahí para que nosotros revisáramos eso. Nosotros trabajábamos, teníamos que llegar a las 6 de la mañana. Yo salía a las 2 de la tarde, entraba otro compañero y salía hasta que la embasadora cerrara. O sea, nosotros estábamos trabajando, no somos botella. Si fuéramos botella, hoy no tuviéramos el coraje de estar cogiendo el tesoro, porque hay que ser muy declarados para con botella venir a reclamar con este derecho. Hace unos días estuvimos hablando con él, porque quedamos, o sea, conciliamos y demás. Pidió un plazo de 20 días, se lo dimos. El plazo de 20 días se cumplió, no dijo nada. Pues cuando ya nosotros entramos en reclamos para con él, él lo primero que dice es que protestemos lo que nosotros queramos protestar. Que ellos van a pagar cuando ellos entiendan que van a pagar. Y por eso es el motivo en el que nosotros estamos aquí. Pidieron los 20 días y cuando le dimos ese plazo, ¿verdad? Surgió un boletín del periódico en el que sacan personas que nosotros nunca lo hemos visto, nunca lo vimos y ni siquiera por el nombre lo conocemos. ¿Qué indica esto? Que todo es una falacia, que él está hablando mentiras, que él está jugando con el sudor del ciudadano, porque la ley dice, claro, que todo aquel que haya ejercido una labor debe ser remunerado. Y él no lo está cumpliendo. Y voy a decir lo mismo que dice mi compañera. Jan Alay creía que tenía todo y ahora no tiene nada. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Aquí hay personas con cáncer. Mira, esa señora es enferma. Y queremos que nos paguen nuestras apretaciones porque nosotros estamos en la ley, estamos en el derecho. Ya vamos para un año desvinculados y todavía eso cuento y cuento y cuento y cuento y no nos pagan las apretaciones. Pues somos alrededor de 3.000 y pico de trabajadores que hay en industria y comercio. Oye, contiene la pandemia, contiene la pandemia que hay, que no pueden ser desvinculados. Entonces nos desvinculan y nos quitan toda la ayuda que se dan a los pobres. Toda la ayuda. ¿Hasta cuándo se piensan quedar acá? Bueno, siempre se desamanece. No tenemos límite hoy, hoy no tenemos límite. Entonces venimos mañana. Así hoy, así mismo. Nosotros no tenemos límite para quedarnos. Repita las personas de dónde se encuentran acá. ¿Cómo? Ah, bueno, aquí hay de Cotuí. Aquí hay de San Pedro, de Maní, de aquí de la capital, de Santiago y de San Guitó. La vemos aquí, representando la provincia. Porque no tenemos todo para venir. Porque venir para acá, tú sabes que buscó un pasaje que no estamos trabajando. Así que aquí vamos a promedecer y posiblemente si no vienen hoy, mañana vendiéramos más.